Señora presidenta, señoras y señores diputados, aunque usted no comparta la afirmación que voy a hacer, le diré que es verdad. En Twitter voy mejorando. Y con los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando. Señorías, he aprendido. Es bueno en la vida reconocer los errores y es bueno rectificar. Por eso, permítame que le recomiende, nada más lo hago con afecto. Que se fije en mí, señor Iglesias. Yo no voy a citar ni ningún país ni a nadie de su partido, pero sí voy a decirle que los diputados del Partido Popular, como el resto de los diputados de esta Cámara, tienen derecho, lo van a ejercer y no van a renunciar a la libertad de expresión. Hasta ahí podríamos ver. Señoría, no se gana la batalla a la corrupción comentándola, faltando al mínimo respeto debido a los demás o utilizándola como arma arrojadiza contra otros. Se gana reconociendo errores, quien los haya cometido, rectificando, tomando decisiones y trabajando para que esas cosas no vuelvan a suceder nunca. Señorías, no sé si tiene sentido que entremos en un debate sobre los resultados de las últimas elecciones. Yo acepto las recomendaciones que usted me hace para que sea prudente. Lo soy. Pero no me importa serlo más, más si me lo pide usted. No sé cuáles serán los resultados electorales en el futuro. Es posible que ustedes tengan mejores resultados o que los tengan peores. Hay algo que es muy peligroso para ustedes y creo que es mi obligación dárselo a conocer para que actúen en consecuencia. El problema que tienen ustedes es que ahora ya les van conociendo y por eso la diferencia entre lo que ocurrió el 20 de diciembre y lo que sucedió luego el 26 de julio. Después de escucharle a usted, señor Iglesias, diera la sensación de que un millón cien mil jóvenes envejecieron rápidamente en ese periodo de seis meses. Yo entiendo que no le guste mi gobierno. Yo no voy a decir nada del subido porque no lo conozco, pero lo único que le diré es que me gustaría no conocerlo nunca. Yo creo que lo de Cánovas y Sagasta es otra historia. Aquí hay unos partidos políticos que se presentan a las elecciones y unas veces ganan, otras veces pierden y ya veremos, como señalaba antes, qué es lo que sucede en el futuro. Estoy a favor. Nunca me he opuesto a que hubiera movilizaciones. Yo nunca. Oiga, yo también podría convocar una movilización. Creo que si pedimos que vengan mil, vendría. Pero claro, ¿qué pasaría si en lugar de estar aquí yo estuviera usted y yo estuviera ahí? Y estuviera usted sometiéndose a una sesión de investidura. Y entonces hubiera fuera convocados por mí una serie de manifestantes. ¡Silencio! 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 ¡Señorías! ¡Señorías! ¡Un segundo, señor Rajoy! ¡Señorías! 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 ¡Señorías Bueno. Señorías, ha dicho el señor Iglesias que nosotros tenemos más gente en contra que a favor. Sí, tenemos casi ocho millones de votos a favor. Tampoco ha demostrado usted que esos casi ocho millones estén a favor. Simplemente nos han votado y luego se supone que los demás en contra. Hombre, usted tampoco tiene muchos más que yo. Usted tiene a favor cinco millones y en contra supongo que todos los demás, salvo que los que supuestamente tienen contra estén a favor porque lo diga usted y no los míos. Pero eso es la ley del embudo, señor Iglesias. No puede plantearme aquí este argumento. Y, en fin, poco más tengo que decir, señor Iglesias. La gente está harta, pues sí. Supongo que habrá gente que lo pasa mal. Supongo no. Me consta que hay gente que lo pasa mal. Hay muchas personas, siempre lo digo que subo a esta tribuna, cada vez menos, por fortuna, que no tienen un puesto de trabajo. Hay personas que tienen trabajos temporales, hay que trabajar para que los tengan indefinidos. Pues todos nuestros servicios públicos tienen sus defectos. Tenemos un buen sistema de pensiones. La pensión media, desde que hemos llegado al Gobierno, en fin, por la razón de que cotizaron más y durante más tiempo, ya está en 1.400 euros. Pero hay algunas, sin duda alguna, que son muy bajas. Hay muchas cosas que hacer. Pero yo le digo una cosa con absoluta franqueza. Creo que esto es un gran país. Y creo que hay una gran mayoría. Simplemente vea las encuestas y los estudios sobre el índice de satisfacción de la gente con su vida. Véalo usted o la señora Vescanza. Me es exactamente igual. Y cuando uno intenta transmitir, desconozco con qué razones, que no hay nada bueno en su país, al final eso no le acaba buscando a la gente. No le acaba gustando. Al final eso no es rentable ni le va a funcionar en el futuro, señor Iglesias. Termino. Termino.